El velocista monteriano al servicio del desayunico gestit Alvarito Hochawi ocupó la tercera posición en la etapa 11 del Giro de Italia. En una etapa de 182 kilómetros partiendo de Porto San Epildio, el ciclista colombiano terminó en el podio de la fracción tras llegar a la meta detrás del francés Arnaud de Maré, quien consiguió su cuarta victoria parcial en la competencia. Hoch hizo valer su buen momento en el tramo final de la carrera con un sprint que le aseguró un lugar entre los tres primeros de la etapa. «Siempre quiero ganar, pero lo más importante es darlo todo y nunca parar de trabajar. Hoy mi tercer puesto en mi primer Giro de Italia. Gracias a todos mis compañeros por su increíble apoyo todo el día», dijo el ciclista monteriano Álvaro Hoch. Por su parte, Fernando Gaviria, quien sufrió una caída en la etapa anterior, llegó en el séptimo lugar faltando 4 kilómetros para la meta. Con este resultado, Joao Almeida sigue por noveno día consecutivo liderando la clasificación general y manteniendo la Maglia Rosa. La etapa 12 se llevará a cabo el día jueves con un tramo de 204 kilómetros en Cecenático.